Oye Gilberto, platícala a la gente del pozole, ¿cómo te salió? No, pues muy bueno. Pongo a reventar yo el maíz primero y el mijayote lo tiro y se le echa a la carne de puerco cuando está cociéndose. Pues no me sale a todo el pozole de puerco. ¿Cuánto lo dejas? ¿Dos horas? No, hasta que se cueza la carne. ¿Tú lo vas midiendo? No, yo lo voy calculando al tiempo. ¿El tiempo? ¿Qué es medir? Medir es medir agua. Oh. Sé para chicotear la boca. No sabía eso. Ajá. Mira, fíjate, aprendí algo hoy. Fíjate, o sea que medir es el agua y el tiempo es tentar la carne. Así es. ¡Órale! Fíjate. Mucha gente es muy educada y dice babosas ahí en la tele que no hay, que no le pegan. Sí. Oído decir a las conductoras, porque son hasta pendejas. El mundo está muy cambiado. Sí. El mundo no está cambiado. El mundo todo el tiempo ha sido una rueda. Todo el tiempo. Se han muerto siglos y 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 han chingado a su madre y es la misma rueda. Que los que estamos aquí pisando en este mundo somos diferentes a la gente de antes, es muy diferente. Pero ahorita hay mucha manzana podrida, hay mucha gente de lo peor, hay mucha gente mala, hay gente de todas. El 90% de las personas son así y ya. Uno solo contamina, ¿verdad Gilberto? ¿Eh? Uno solo contamina, no el mundo. Así es. Uno mismo hace sus propios actos. Así es. Y generan sus propias consecuencias, no el mundo. Así es. Por ejemplo, los que se les murió un familiar, que se agarran al vicio, a la tomadera. Es que no puedo soportarlo porque lo voy a extrañar mucho. Y de ahí no salen. Mentiras es. Uno es la rueda, de su propio destino. Oh, sí. Bueno, te digo. Marte, no te cases ni te embarques. No te embarques. La gente. ¿Se te junta la gente de una, Gilberto? Es hora sonorita, ¿eh? Ya, días tarde. Van a ser las 10. Todavía no. A tu esposa. Claro, nos traigo. Un saludo a todo Cancú, de parte de la famosa Gilberton, Tony, de parte tuya. Te has de conocer. Sí. Mire, eh... Acá... Un saludo, de parte de la famosa Gilbertona, para la familia Hernández, de parte de la famosa Gilbertona, para la familia Hernández, de parte de la famosa Gilbertona. Que estos saludos van para Cancú, aquí tengo, me siento muy orgullosa, porque aquí está él que viene de Cancú a visitarme y es un orgullo para mí. Hola, ¿cómo te llaman? Manuel Hernández. Manuel Hernández, aquí está, les mandan muchos saludos, y allá les cae en Cancú, y que la pasen bien la familia que me esté, la familia Hernández, ¿verdad? Y Sánchez Guzmán. Y Sánchez Guzmán, la familia Sánchez Guzmán, también, que la pasen bien, en compañía de sus amistades, por ahí en Cancú. Le mandan muchos saludos a la famosa Gilbertona, a ellos también, y también aquí está él que viene de Cancú. Y luego, se me van mucho a chingar a su madre por la calle más recta, y lávense bien la panocha, porque ahí tienen el Rotavirus usted, y que la pasen bien, y que se van mucho a la verga. Bola de verga. Que el Rotavirus lo cagan los hombres en la punta de la verga, y al chingar a su madre, vete a la verga. Adiós. Adiós, les dice la famosa Gilbertona, y a la verga.